Música Estamos acá con las autoridades de la Escuela Timoteo Ruiz Díaz en la inauguración y el comienzo de la carrera de trabajo social en Maipú después de un previo trabajo de gestión que inició nuestro señor Intendente la Secretaria de Gobierno intensamente en el que realizamos permanentemente diferentes reuniones con diversas universidades públicas, privadas y bueno, tuvimos la suerte de contactar con la Escuela Timoteo Ruiz Díaz quien rápidamente se mostró generosa con respecto a nuestras propuestas y realizamos un convenio de colaboración para una cantidad importante de carreras a desarrollar en Maipú pensando en que la adquisición o sea, la presencia de carreras en Maipú lo que hace es facilitar el desarrollo individual y colectivo de nuestra comunidad con la presencia de inovable cantidad de carreras en este caso comenzamos ya con la licenciatura de enfermería hoy estamos en la apertura de trabajo social sabiendo la importancia que tiene el trabajo social para el trabajo, no solo médico, en este caso yo podría hablar de mi experiencia como médico, como médico pediatra y la importancia que tiene ayudar a las familias no solo a través de las enfermeras, de los equipos de los CAPS contando también con esta mano que es realmente importante que es la trabajadora social para trabajar con las familias en la atención primaria. Estamos muy contentos y bueno, te cedo la palabra para que Timoteo el director Timoteo Ruiz Díaz agregue algunas palabras y vamos intercambiando y dialogando, comunicándose a la comunidad. Bueno, buenos días. En principio siempre queremos agradecerle al intendente y a todo su equipo por esta oportunidad que tuvimos de poder, como dijo el doctor, firmar este convenio de colaboración empezando esta nueva carrera de trabajador social y posteriormente vamos a tener otra oportunidad de abrir la Tecnicatura Superior de Acompañante Terapéutico que al año de cursar la carrera van a recibir un título intermedio de acompañante. Esto, como dijo el doctor, es un impacto en la comunidad positiva con una gestión proactiva en favor de la salud en la cual nosotros estamos muy contentos de poder colaborar y de poder hacer que las personas tengan esta oportunidad en su lugar de residencia, transformando además con esta acción a Maipú en un centro educativo porque tenemos alumnos también que vienen de los municipios alrededor de Maipú, por lo tanto se transforma casi en un polo educativo con esta gestión y que beneficia no solamente a Maipú sino que este beneficio que lograron por aquí se entiende a los municipios de alrededor. Así que estamos muy contentos de poder lograr este convenio y de llevarlo adelante, que lo venimos llevando muy bien adelante. Empezamos, como dijo, con la licenciatura en enfermería, seguimos con trabajo social, seguimos con acompañante terapéutico y como dije, que al año se van a recibir con un título intermedio de acompañante, así que hay muchas otras carreras que en la medida que vaya existiendo la posibilidad la iremos desarrollando conjuntamente con el municipio. Agradecer al intendente, a todo el municipio y a su equipo y bueno, como en una oportunidad dije, Maipú se va a transformar en un polo educativo.